Este tema de la salud, dinero y amor, con una luna en aries que marca comienzos y el signo de Sagitario. Sagitario es un signo de fuego, al igual que la luna que tenemos hoy. Una luna en fuego y un signo de fuego. Ese fuego comienza a calentar el alma y el corazón. Viene en tiempos de mayor conformismo, pero no conformismo en el sentido de me conformo con lo que tengo, de sentirse mejor, más adaptado, con más armonía, con más conformidad para el signo de Sagitario. Eso no significa que no pueden venir desafíos. Sentirse bien donde yo estoy ubicado es una etapa posterior al comienzo. Hoy vamos a tocar en profundidad el tema de ser un recién llegado, pero cuando Sagitario ya tiene un tiempo en una situación, comienzan las situaciones de sentirse un poco más adaptado, un poco más, yo calzo mejor aquí, yo estoy aquí mejor sentadito, estoy mejor ubicado, me siento mejor y eso le da una cierta tranquilidad. Si justo cuando estás en ese cómodo escenario que ya me conozco, viene la vida a obligarte a cambiar de nuevo, tómalo como lo que es una oportunidad que te traen los astros de crecer a un nivel aún mayor.